¡Suscríbete al canal! Ana no tenía razones para suicidarse, es más fuerte de lo que cree. Todos estábamos escépticos al principio. ¿Has visto eso antes? En el cuarto donde murió mi hermana. Padre, pero lo que encontramos nos impactó. Hay algo profano. Los ataques a los sitios web de la iglesia se originaron de esta máquina. Y lo hemos ocultado desde entonces. Si nunca has creído en Dios, es momento de hacerlo. ¿Ana? Alejandra, eso. ¡Fui yo, tía Jamie! El exorcismo de Anna Waters Próximamente solo en cines.